Aunque no estará ante Argentina, Carlos Sánchez aportará su conocimiento en lo que es por ahora una de las grandes preocupaciones en la defensa colombiana, neutralizar al mejor jugador del mundo, el argentino Lionel Messi. Sin embargo, el reemplazo de Sánchez en la cancha prefiere no darle tanta importancia al 10 de Argentina. Gustavo Bolívar se muestra confiado del trabajo que tiene la selección Colombia y de la preparación hecha para el importante partido del próximo martes. Bueno, todo el mundo es preguntando que Messi, que Messi, pero yo creo que nosotros tenemos buen trabajo, estemos confiados del trabajo que nosotros tenemos y tratar de ganar este partido también. No es que Bolívar desconozca el talento de Messi, pero entiende que a Argentina se le debe mirar como todo un grupo y no como a un solo jugador. Complicado, tiene buenos jugadores, marca una diferencia, pero creo que Colombia tiene que estar tranquilo y comprometido con la causa y así las cosas. Con la llegada de Rafael Roballo y Camilo Zúñiga, el técnico de la selección Colombia ya cuenta nuevamente con el grupo de 24 jugadores y empieza a preparar a partir de este domingo los detalles para enfrentar el martes a una alicaída, pero siempre peligrosa Argentina.